...en Feche y Jalisco. Esto se va a poner bastante intenso porque se conoce de estos estados una bravura peculiar. Y pues veamos, voy a presentarlos en esta esquina, poeta, narrador. Su libro reciente es El Orden del Infinito, finaliza del Premio Planeta de Novela 2006 entre 1996 y 2007 publicó los libros de poesía Los Días Inútiles, Amor Convenido, El Principio, El Antiguo Olvido, Año de Gracia, Albulemas y Árbol de la Vida, todos editados en la editorial Biciguerra de Argentina y contenidos en un estuche titulado Poesía Convenida. Terminó de escribirse según la novela Un Dardo en la Voz y Un Libro de Cuentos en Defensa Propia. Rodolfo Naró, un aplauso, desde Jalisco, Guadalajara. Y en la otra esquina, desde Campeche, Campeche, 1975, estudió Ciencias de la Comunicación en el Benemérito Instituto Campechano, en la maestría en Cultura y Literatura Hispanoamericana Contemporánea en la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán. Es poeta, narradora y periodista, publicado el poemario Non Santa, Anatomías, Navegaciones, y ha recibido reconocimientos como los Juegos Florales Nacionales de la Universidad Autónoma de Campeche 2007, el Premio de Poesía en los Juegos Florales Nacionales Anita Pompa de Trujillo, Hermosillo Sonora. Fue el Premio Estatal de Poesía de Mujeres para Mujeres, 1999. Premio de Poesía Estatal por Nosotros, 1993, otorgado por el Estado de Campeche. Premio Estatal de Periodismo al Mejor Reportaje, 95-98. Su primer cuento se publicó en la colección infantil Don Colorín Colorado, en el 86. Ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, para creadores con trayectoria 2005 y 2008, ¡Argentina Casanova! Y pues, poetas, les pido por favor que pasen al centro del ring para realizar el volado. ¿Se pide? A ver. Sí. Águila, primero empiezas, o terminas, tú decides. Empieza Rodolfo Naró. Primer round. Rodolfo Naró, tres minutos, tiempo. Muchos de nosotros vamos a morir más pronto de lo que deseamos, por muerte natural o por vida artificial. Me besas y dejas algo en mí, tengo miedo de que nazca como una semilla, y andar con algo tuyo, crecido a flor de labios. No hay mujer buena, ni hombre que la merezca, ante los ojos de Dios, todos somos hormigas. Si el cuerpo se alimenta de pan, al espíritu hay que llenarlo de palabras, a veces calladas. Gracias. ¡Gracias, comida! ¡Gracias, comida! ¡Gracias! ¡Gracias!